Daniel Rodríguez a la Asamblea dos mil veinte dos mil veintitrés por el Centro Democrático, mano firme, corazón grande. Juntos construiremos un nuevo proyecto político basado en el deporte, la cultura y la educación. Podemos observar la cancha sintética de fútbol nueve y a este costado tenemos el parque infantil y el biosaludable. Aportará su experiencia, gestión y compromiso para beneficio de los araucanos. Marque Partido Centro Democrático. Asamblea número cincuenta y seis. Y por la falta de su esquema de seguridad, el candidato a la alcaldía de Arauquita por el Centro Democrático realiza su campaña a través de redes sociales. Las amenazas fueron instauradas en la Fiscalía General de la Nación. Por la falta de esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección, UNP, el candidato a la alcaldía de Arauquita por el Centro Democrático, Juan Carlos Santamaría, realiza su campaña política a través de las redes sociales. Hola, Carlos, muchas gracias. Es muy triste que esta campaña electoral tenga que hacerse a distancia. Me encuentro desplazado del municipio de Arauquita hace tres meses aproximadamente. No he podido tener contacto con el municipio ni con la población de manera presencial. Hay una serie de amenazas que impiden que se haga el libre ejercicio de la democracia. Pienso yo que por falta de garantías de seguridad se está incumpliendo el artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, donde se nos dice que tenemos el derecho a elegir y a ser elegidos. Según el candidato a la alcaldía de Arauquita, Juan Carlos Santamaría, la Unidad Nacional de Protección, UNP, le manifestó que cuando arrancara el Plan Democracia se le daba el esquema de seguridad. La UNP surte algunos procesos. Primero decían que venía el Plan Democracia a partir del 4 de agosto. Ya hoy es 28 de agosto y todavía no se pronuncian al respecto. Por una tutela que un juzgado de la ciudad de Arauca falló a mi favor, se me garantizó o se me dio un esquema de emergencia que consta de una unidad de escoltas, un chaleco antibala y un botón de pánico, creo que es que se llama. Esto no garantiza la seguridad de un candidato en el departamento de Arauca y más en las condiciones en que nos encontramos los candidatos del Centro Democrático. Para el candidato a la alcaldía de Arauquita, por el momento se siente con desventaja con los demás candidatos debido a que él no ha podido llegar a hacer campaña. Hay una desventaja terrible porque se supone que el ejercicio de la democracia es hablar con los ciudadanos, establecer las propuestas, pero mientras hayan amenazas latentes y no haya un esquema de seguridad fuerte que permita que uno pueda llegar al municipio, pues es difícil llegar a los ciudadanos, es difícil establecer las propuestas, es difícil que se pueda ejercer el libre ejercicio de la democracia. El líder político manifestó que por la falta de garantía no ha podido llegar al municipio de Arauquita. Hoy faltan 59 días y creo que por falta de garantías no hemos podido llegar al municipio y creo que si no se puede hablar con los ciudadanos, pues no se puede hacer política y si no se puede hacer política, pues está coartando el derecho a la democracia. En los próximos días oficializará al Partido Centro Democrático informándole que no ha podido iniciar su campaña política por la falta de esquema de seguridad. Pues pienso que no puedo tomar una determinación de manera personal porque yo me debo a un partido que es el Centro Democrático, tendría que llamar a la directiva departamental y poner en consideración esta situación, pero sería irresponsable irme a hacer campaña política sin tener las garantías de seguridad mínimas. Las amenazas están debidamente registradas en la Fiscalía General de la Nación, en la Defensoría del Pueblo, en la Procuraduría, en la Secretaría de Gobierno, en todas las instancias del Estado están establecidas y creo que esto es como suficiente para probar de que existe una presión por parte de los grupos armados en contra del libre ejercicio de la democracia. Por el momento Juan Carlos Santamaría continuará haciendo campaña política por las redes sociales desde la capital araucana.